Cuatro miembros de estructuras criminales fueron capturados durante un operativo en el marco del Plan Casa Segura en las comunidades 29 de Agosto, Ferrocarril y Colfer, ubicadas al sur del Mercado Central y el Boulevard Venezuela, en San Salvador. Los capturados intentaron fugarse por los techos de las viviendas cuando se dieron cuenta de la presencia policial. Sin embargo, las fuerzas de seguridad los capturaron tras varios minutos de persecución. A los detenidos se les imputan varios delitos, principalmente el de extorsión. Las autoridades también aseguraron que mantenían atemorizada a la comunidad donde habitaban. Los capturados fueron presentados en la Plaza del Trovador junto con otras personas atrapadas en distintos operativos realizados por las fuerzas de seguridad.